¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. El día de hoy nos encontramos en el episodio número 12 de la serie Elite Craft Temporados y me encuentro aquí en las afueras de mi florería. Esta es la ciudad del rol. Vamos a pasear por algunas casitas o tienditas o lo que hayan construido los chicos porque la verdad yo no he entrado desde la última vez que hice directo aquí que construí este pequeño local. He visto que no hay Endermans. Me ha dado gusto no ver muchos de esos seres por aquí. Aunque allá en el techo hay algunos. No quiero levantar la mirada de casualidad y toparme con los ojos de alguno de ellos. Y he entrado a mi florería que se supone que solamente había un Enderman que es el vendedor, ¿no? Se llama Endermía porque, bueno, Mía es una moderadora muy guapa. Saludos para la Mía bonita. Y este... me he dado con la sorpresa de que los Endermans se pueden llevar las flores. Yo no sabía, la verdad. Aquí en estos rectángulos habían flores y los Endermans los han sacado. Entonces yo no sé qué va a pasar. Voy a tener que regresar y colocar flores. Lo iba a hacer ahora mismo, pero pues estoy grabando así que no quiero hacer... No quiero tardarme mucho en grabar este videíto. Aunque han colocado las flores aquí en el piso. Así que, pues, espero que no me haga falta mucho. He comprado flores en la tienda de Mayichi. Y, pues, bueno, estas amarillas y las rojas se pueden conseguir. Bueno, fácilmente, ¿no? Esas son las que crecen en cualquier lado. Pero estas de aquí, pues, no tenía. Bueno, ya veré, ya veré, chicos, porque no era el plan. El plan era grabar, pues, visitando la ciudad del Rol. Que, como dije, no había visto nada. De hecho, cuando yo construí esto, esto no... Pues sí, no había nada todavía por acá. Bueno, chicos, vamos a ver qué hay. Y, pues, a ver si han colocado su nombre y, pues, qué, ¿no? A ver. O si no, ya ustedes me dirán en los comentarios. Porque, pues, ustedes se enteran bastante de estas cosillas. Bueno, ahí tiene a dos... ¿Cómo le llaman? Como las gárgolas, ¿no? Las gárgolas, pero ahí en vez de gárgolas son Endermans. Pensé que yo iba a ser de las únicas que iban a construir con madera. Pero, pues, está guay. Esta es como una mini iglesia, ¿no? Mini parroquia, ¿sí? Es como... Sí, sí, sí. De hecho, ahí está la cruz. El agua bendita, digamos. Y, bueno, unas pequeñas ahí sillas para el público. Para los feligreses, digamos. Esto es... ¿Qué es? Oye, lo ha hecho en... Esto es al vacío. ¡Wow! O sea, qué arriesgado, ¿eh? A ver. Chifteando, chicos. No nos caemos. Igual tengo elitras. Solamente que yo nunca he hecho eso de caerme y volar. Bar de Silithur. Versión flotante. Ok. Yo chifteo. Igual si me caigo, no me caigo al vacío. Pero... De todas maneras, a ver. Ok. Este es como el bar de Elite Craft 1, ¿no? Es como el mismo material, más o menos. Ok. Este es el escenario. Yo pensé que ya iba a estar terminado porque... Según entendí que ya se iba a abrir. Pero, bueno. Seguro han estado ocupaditos los chicos. Vale. Este es como una segunda planta. Donde hay otro bar. Vale. Ok. 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 O sea, entendemos que es el escenario. Y, pues, lo de la segunda planta ya es... Como al aire libre. Un bar al aire libre. A ver. Sé que puedo bajar con las elitras, pero... El End no es precisamente uno de mis lugares favoritos. El Nether es como mi lugar menos favorito. Y el End es otro porque, pues... Si te mueres... ¡Ii! Yo sé que no me iba a caer. O sea, es como... Sé que una parte de mi cerebro sabe que no me voy a caer al vacío, pero... Mi nervio son... Por eso el teclado ahí, perdón chicos. La barra espaciadora ahí que sonó. A ver. ¿Esto qué es? Vale. No te estoy mirando. Endermancito bonito. Me gusta... Me gusta los bloques que ha usado. La combinación de bloques. Pero me gustaría saber por dónde se entra. Ah, bueno. Por aquí, ¿no? Vale. Esto es... Ok. No tengo idea de qué sea, pero... Está guapo. O sea, como digo, no... No sé, pero... Esto de los topes de las telarañas, para que no crezcan más. Eso yo nunca lo he hecho. Pero que sí... Eso es algo que sí me han comentado. A ver. ¿Esto qué es, chicos? Vamos a ver. A ver. Por aquí está la escalera. Ok. Es como... Una recepción. ¿Sí? Una recepción. Por acá entramos. Vale. Esto... ¿Aquí hay algo? No. Ah, de hecho, ahorita que... Me acuerdo de los baúles, de estos barriles. Barril se llama, ¿no? Coloqué ahí unas flores para que los chicos puedan rolear, ¿no? Los chicos que quieran rolear y quieran regalarse flores. Dejé un baúl con flores. Un barril con flores. Ok. Es como... Una sala pequeña de un salón privado o algo así. Sí. No. No tiene más pisos, ¿verdad? No. El que me está gustando más por fuera es la construcción esta oriental, que es de hecho donde entramos. Pero, pues, me quedé ahí. No, no llegué a ver más. Sí. Porque no... Según yo, no hay más pisos, ¿no? De hecho, es la construcción más bonita. ¡Ah, amigo! Vale, vale, vale. Ok. ¡Oh! Es un salón de clases. Acá para que Lu de sus clases de japonés. Y, de hecho, bueno, sé que Lu no va a ver mi video, pero, chicos, en verdad, Lu, quiero felicitarte por la venida de tu primer hijo. Y me gustaría también ustedes que vayan a visitarlo. Hoy día nació el hijo de Lu, chicos, ¿eh? Fue sorpresa para muchos de nosotros. Una muy grata sorpresa. Así que, si no lo han felicitado o si recién se están enterando, pues, vayan, vayan a felicitarlo, ya sea en Twitter, que es la red social donde más interactuamos, o, pues, en YouTube, o, bueno, cuando ya haga algún directito en Twitch, pues, ahí pásenle, pásenle y sus saludos, ¿vale? Es muy grato. Pero, para mí fue muy grata la noticia, y, pues, cuando ayer estaba yo en directo en Twitch, como siempre digo, chicos, recuerden seguirme en mi canal de Twitch. Ahí hago directos casi todos los días y uso cámara. Ocasionalmente no, pero, pues, últimamente estoy usando cámara más seguido, así que si no, digan, muestra tu cara. Ahí, ahí, pues, ahí, pues. Bueno, acá hay otro lugar donde hay endermans a por montón. Ok, buenos clientes que llevan bloques en la mano. ¿Qué dice aquí? Casino de Zelin. Uy, 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 vale, vale, vale. A ver, vamos a ver qué hay por este lado. Esta parte quería decir, pero al final me líe. Esto es como una X. Esta X me suena de algún... Alguno de esos animes o caricaturas. ¿Esto qué es, chicos? Es como un jurado, ¿no? Los acusados. No sé, chicos. Estoy adivinando. La verdad, estoy adivinando cada una de las construcciones. Así que mejor ustedes están ahí para... Yo voy adivinando y ustedes también, ¿vale? Y si alguno sabe, ¿no? Porque ha visto algún directo, algún video de los chicos, pues ahí anótenlo. Anótenlo aquí en los comentarios, ¿vale? Esto me parece que es de... ¿Conter? Ah, no me acuerdo. Ok. Tenía miedo de mirar a la cara de algún Enderman, pero pues... No sé. No veo dónde se entra, chicos. Vale, vale. No, no encuentro la entrada. Esto tiene pinta de ser de... Este de aquí, ¿se acuerdan cuando Tonacho hizo su pirámide en la temporada 1? Pues eso tiene pinta de ser como su skin. Un como... Sí, básicamente. Ok. No, no, tampoco. No tengo idea. No tengo idea de qué es, chicos. Bueno, ya los que roleen, pues se encargarán de... De interactuar como mejor les parezca en cada construcción. Este sí sé que es de Killer. Este sí es de Killer Creeper. De hecho, lo terminó creo que un solo día. Sí, en un directo... Él hace directos también en Twitch, por si no lo sabían. Y pues sí, aquí sé que lo construyo. Es un Cat Café. Está simpático, la verdad. Mira, esto, por ejemplo, estas colmenas... Colmenas de... Ok, no tengo el nombre bien este... Pero bueno, es de las abejas. Pero yo normalmente no uso estos bloques para construir. Y sí se ve bonito. Me gusta bastante... Deberían existir bloques de madera tal cual, así, ¿eh? Pero bueno. Bueno, este sí sabía. De hecho, está terminado. Me gusta bastante, sinceramente. A ver, espero visitar todos. Ya que no sé si estoy yendo en orden. A ver, este de acá. Disponemos de 6 horas de Counter. Disponemos de 30 minutos de Shadow Ney. Y próximamente dispondremos de Vandal. Venta de esclavos. Eso yo creía que era de Reach. Uy, uy, uy. Ah, ok. Si me caía, no había problema. Pensé que... Pensé que este... Pensé que me caía, la verdad. A ver. Ok, acá es como que supuestamente están encerrados, ¿no? Es una celda. Y abajo es como los trabajos forzados. No sé si sea de Reach porque sé que por ahí hubo un roleíto con Shadow Ney. No sé cuánto tiempo de esclavitud tenía. A ver. Eso de aquí es de... Próxima apertura, Museo de Kakitron. Ok. Vale, a ver, vamos a ver si dice algo por acá. Ok. Ok. Bloque luminoso. Se ha puesto... Ha puesto este... Como una... Una antorcha. Vamos a leerlo, ¿vale? Lápiz luminoso. También conocido como Leyama Eterna. Fue otorgada por los dioses al ser humano con el objetivo de iluminar el oscuro camino de mi destino. Que es tu corazón. ¡Oh! Atención. Bloque muy peligroso. Puede quemar. No tiene gluten. Hecho. Me imagino que pues ahí en su directo... Me gustaría leer cada uno de los libros aquí para mostrarles. Pero tardaría más. Así que... No sé si Kaki haya subido algún video. O pues lo haya mostrado en directo. Pues ahí. Ojalá. Ojalá que... Que pues sí. Para que ustedes estén enterados de lo que dice en cada libro. Bueno. Ya que lo abrí. Dice... Bloque Lisa Simpson. Este bloque. ¿Cómo se suscribe uno al canal de Twitch de Kaki? Ah, ok. Promocionando el canal de Kaki también. Este bloque no es literalmente rugoso. Es liso. Conocido por su aparición en la famosísima serie de televisión Los Animaniacs. Crossover del Grinch. Tocando un instrumento de cuerda. La frauta de pan. Tienen en un futuro hacer una tercera temporada donde en Berlín vivirá. Y en el futuro junto a sus amigos Fry y Bender. Contiene un... Sí. 629% de heces. Guácala. De Lisa Simpson. Pd. Postdata 2. No busquéis heces en Google. Bueno. Pero ya se imaginan qué es, ¿no? Para... Me imagino que muchos saben qué significa esa palabra. No es necesario buscar en Google. A ver. Por ahí está mi florería. Faltan visitar estas dos construcciones de en medio. Y terminamos. A ver. Esto tiene pinta de ser de... 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 A ver. Este es un carro. No sé por qué pienso que es de... De gamer maldito. No lo sé. No lo sé. Pero por... No. Pero es que esas banderolas no lo... Ok. A no ser que haya usado otro color. Es que él es... Él es mucho de... Él es mucho de usar esas banderolas. A ver. Uy. ¿Qué dice aquí? Ok. Vale. Ok. Voy a... Voy a bajar por acá. Oye. Me gusta la construcción, ¿eh? Está guay. Pero es como... Uy. Vale. A Cecilia le tienen que poner... Madre mía. Wow. Wow. Me ha dado... Uf. Uy. Qué escara. Me ha escarapelado el cuerpo. A ver, chicos. ¿De quién es esta construcción? Uy. Chicos. Uy. ¿A qué se le habrá ocurrido? Esto es como una celda. Yo. 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 Yo me escapo. No puedo escapar. Ay. Vale. Vale. Tantos nervios que ni siquiera puedo escapar. Yo no entré. No ha habido nadie aquí. Está guapo, ¿eh? Qué buena. Qué buena. Qué buena. Y ni siquiera utilizo ahí para salir, ¿no? De... Salto a la... La barda. Eh... Y esto es de... 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 A ver. A ver. Ah, mira. Bueno. Si no era ese, era... Ok, ok. Altar de sacrificio. De gamer maldito. Guau. No. Acá sí. Acá sí hace... Eh... Su nombre aplica, ¿no? De gamer maldito. Creo que aquí ya sería todo. Voy a... Ya después arreglaré lo de las flores. En un siguiente directo en Twitch. Así que, chicos. Síganme. A ver. Altar de sacrificio. Para pedir un deseo material, una oración, has de recitar. Y un sacrificio de sangre, realizar. Si tu ofrenda en las deidades resulta satisfacer lo que tanto ansiabas en pocos días, verás aparecer. A ver. Yo creo que esto... De gamer maldito lo ha dejado en su video. Porque él también sube... Él sube videos en YouTube. Creo que por el momento no está haciendo directos en Twitch. Así que... Yo les dejo ahí las dos páginas. Y seguramente en su video estará el libro completo, ¿vale? Bueno, chicos. Espero que les haya gustado este tour de la ciudad de Rol. Todavía no terminada, pero al menos hemos visitado algunas guapas construcciones. De hecho, todas están guapas. Algunas sin terminar. Pero se ve que va a ser algo épico, ¿eh? Y yo voy a arreglar ahí que los clientes están llevando mis flores sin pagar. Bueno. Muchas gracias, chicos, por el video. Denle mucho, 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 mucho like. Suscríbete a mi canal y compartan. Y conmigo será hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós. Los quiero, Cecilillers.